En la plaza de Uchiza Una muchacha está llorando Anda llorando su mala suerte Porque no quise casarme con ella En la curva, curva del diablo Las arenas siguen cayendo Así es lo mismo mi Uchiza Sigue llorando por mi caída Yo te aconsejo chiquilla linda Que ando a llorar por mi cariño Porque mi amor ya tiene dueña Aunque lloras que vas a ser amor Yo te aconsejo chiquilla linda Que ando a llorar por mi cariño Porque mi amor ya tiene dueña Aunque lloras que vas a ser amor Canta pago, pulia pago Manga naima tatarir mi Canta jawab, pangla jawab Jangan cua chiquilla linda mora Aro pago, pulia pago Manga naima tatarir mi Canta jawab, pangla jawab Jangan cua chiquilla linda mora Manga naima tatarir mi Jangan cua chiquilla linda mora Paglagrama Jangan cua chiquilla linda mora Manga naima tatarir mi Cantaleicho el campeono ¡Gracias!